Si tienes un teléfono iPhone de Apple, creo que estos ajustes los deberías desactivar para tener la mejor experiencia El primer ajuste que vamos a desactivar se encuentra dentro de la sección de privacidad y luego en la parte inferior nos encontraremos con la función de análisis y mejoras Aquí es donde tendremos que desactivar la primera opción Esta, lo único que hace es copilar datos de nuestro iPhone y también de nuestro Apple Watch y enviárselos a la compañía de Apple ¡Y listo! Así que esto únicamente lo que va a hacer es consumir batería para nuestros dispositivos Así que sí o sí la tienes que desactivar y esto también mejorará un poquito tu autonomía Ya en esta misma sección de privacidad, análisis y mejora nosotros también tendremos que desactivar el análisis de datos pero ahora de iCloud También no nos interesa en lo más mínimo esto y también consume batería Así que desactívalo por completo y también esto te ayudará a tener mejor batería El tercer ajuste funciona para que Apple pueda obtener información también de nosotros de dónde vivimos, de cuáles son los lugares que normalmente frecuentamos y esto tampoco nos importa que lo tenga la compañía de Apple Así que para ello nos iremos también a la sección de privacidad Luego nos iremos a la sección de localización Luego a servicios del sistema y luego nos iremos a la sección de ubicaciones importantes Desde aquí ya te darás cuenta que está un poco oculta la función pero ya una vez dentro pues simplemente bastará con desactivarla Esto lo que hace es que tu teléfono constantemente esté buscando tu ubicación en tiempo real y esto no te sirve en lo más mínimo para ti Simplemente son datos que la compañía de Apple va recopilando al respecto de ti Así que desactiva Los teléfonos de Apple tienen muchos servicios que están funcionando en segundo plano para que todo el tiempo todo lo haga de forma automática y sí, en muchísimas ocasiones nos puede ayudar pero si tú eres una persona que normalmente se encuentra recibiendo en una misma ciudad y no sueles viajar tanto de país en país hay algunas funciones que te recomiendo desactivar Para ello te irás a los ajustes luego a la sección de privacidad y luego a la sección de localización luego a la sección de servicios del sistema Aquí prácticamente vas a desactivar todos excepto algunos en específico que te dejo aquí en pantalla por ejemplo las jornadas de emergencia que sí son importantes tenerlas activas pero el resto de las funciones la verdad es que no son tan necesarias y muchas de ellas son solamente para confirmar nuestra localización y ajustar los parámetros automáticamente a la región en la que nosotros nos encontramos por eso es que si tú resides todo el tiempo en el mismo país y no sueles moverte no sueles viajar constantemente no es necesario que la tengas activa porque siempre vas a estar utilizando los mismos parámetros así que mejor desactívalas y si en algún momento te encuentras en la situación de que vas a viajar a otro país activa esas funciones porque se ajustarán automáticamente a la región en la que te encuentres pero de ahí en fuera no tienes la necesidad de que tu teléfono esté constantemente verificando que te encuentras en el mismo lugar después Apple también tiene más servicios que los llama mejoras de producto esto se encuentra también en los ajustes del teléfono en la sección de privacidad y luego en la sección de mejoras de producto aquí tendrás que desactivarlas sí o sí porque nada es en beneficio para ti simplemente para contribuir en el tráfico reportes porque recordemos que la compañía de Apple ya quiere ahora tener su propia aplicación de mapas por ende es que ahora va a utilizar tu ubicación constantemente para ver si hay tráfico en ciertos lugares donde tú te encuentres así que también esto no te sirve de nada así que desactívalo por completo porque esto únicamente va a consumir batería para ti después también hay otra función que se llama publicidad de Apple que se agradece un montón que hayan implementado porque es al tenerla desactivada las aplicaciones no van a poder tener un seguimiento de lo que a nosotros nos interesa y por ende no vamos a ser tan atractivos para que nos muestren publicidad así que sí vamos a ver todavía algunos anuncios pero van a ser en menor cantidad porque no tienen información nuestra y por ende no les interesa mostrarnos anuncios aleatorios entonces no seremos atractivos para ellos y por ende veremos menos anuncios que cualquier otra persona que sí tenga activada esta función después tenemos la función de rastreo la cual te recomiendo que tengas desactivada porque de esta forma automáticamente va a negar los permisos a cualquier aplicación ni siquiera te va a preguntar oye le quieres otorgar los permisos a cierta aplicación para que conozca tu ubicación y algunos datos en específico y pueda tener el seguimiento al respecto de todos los datos referentes a ti no, esto ya no te lo va a preguntar simplemente se los va a denegar y listo, ni siquiera te va a molestar el hecho de que la tengas activa pues te va a preguntar constantemente oye, ¿quieres que esta aplicación te siga? ay, bueno, tal vez sí, tal vez no no te sirve de nada esta información únicamente la utilizan para venderla y esto no es en lo más mínimo de beneficio para ti y también puede consumir batería así que también tenla desactivada así que sí o sí, estas son funciones que tienes que tener desactivadas en iOS en tu teléfono iPhone o iPad si es que tienes este dispositivo también las puedes aplicar déjame acá en los comentarios si te gustaría que hiciéramos la parte 2 con algunos otros ajustes también avanzados que tienes que desactivar yo soy Eric Montaño esto es Tengo TV y nos vemos hasta la próxima Tengo TV Gracias.